... Seguimos con Guido Lorenzino, diputado por el Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora la gran pregunta a partir de este escenario que ya está definido, uno le puede gustar más o menos, a mí me gusta menos, pero la realidad es lo que votó la mayoría de la ciudadanía argentina, el pueblo decidió y el gobierno es de cambiemos. Ahora, ¿qué va a pasar con esta gran caudal electoral que tiene el Frente para la Victoria? ¿Qué va a pasar con el peronismo como el eje vertebrador del Frente para la Victoria? ¿En qué rol imaginás vos a Daniel Scioli en ese reacomodamiento y de las distintas figuras que aparecen como emergentes de referencia de la oposición? Yo creo que cuando suceden estas cuestiones electorales, el peronismo reflexiona y va a reflexionar y sin duda tiene que volver a reinterpretar la realidad de aquellos que nos votaron y de los que no nos votaron, que seguramente hay muchos que durante muchos años nos acompañaron. Creo que Daniel, los gobernadores, los nuevos intendentes, tienen una oportunidad histórica de poder volver a reinterpretar lo que quiere la gente, lo que piensa la gente, lo que necesita la gente, y poder volver a hacer una oferta electoral seria, contundente, volver a ayornar esas banderas históricas que levantamos durante 70 años, que en estos 12 años fueron bien intensas, que en las campañas las pusimos arriba de la mesa y que 12 millones de argentinos suscribieron. Bueno, creo que es el momento de pensar, de darle lugar a la autocrítica hacia adentro y tal vez sobre febrero, marzo del año que viene, estos dirigentes, gobernadores, Daniel y el resto de los intendentes volverán a caminar y a andar por los lugares, porque yo creo que uno construye sobre las capacidades propias, pero también sobre las cosas que el otro no hace bien. Y es necesario que empiecen a gestionar el gobierno nacional y el gobierno de la provincia para poder ir marcando esas cuestiones que nosotros entendamos que estén muy bien y las acompañaremos y aquellas cosas donde nos parece que el camino no es el correcto. Ahora, ¿te imaginas a Scioli en la provincia de Buenos Aires, digamos como nuevo presidente? Algunos dicen que Espinosa le entrega el mandato del peronismo de la provincia de Buenos Aires a Daniel Scioli. Otros dicen, no, tiene que ir al PJ Nacional. Y en ese caso, ¿qué rol te imaginás para la presidenta? A ver, yo creo que Daniel, por los 8 años de presidente, tiene el respeto de todos los intendentes, los propios y los de otras fuerzas. Los 8 años de gobernador. Perdón, los 8 años de gobernador, de todos los intendentes, los propios y los de las otras fuerzas políticas. Creo que el peronismo le valora mucho a Daniel, no solamente estos 8 años, sino el esfuerzo que hizo en esta campaña presidencial. Y ese mérito está reconocido, ganado, y eso le da un liderazgo diferente a la formalidad de presidir o no el partido. Creo que cuando sea la discusión del partido se verá, él claramente tiene una identificación con lo que hizo en la provincia y poder potenciarlo y ayudar a los que ayudó durante los 8 años de gobernador, ayudarlos desde las calles, desde el lugar que le toca estar, la fundación dar o donde fuere. Con los pares gobernadores, hasta el 10 de diciembre, son gente con la cual él se siente muy cómodo y lo respetan a Daniel. Creo que naturalmente se va a ir construyendo desde qué lugar él colabora en el peronismo nacional. Y creo que ahí los gobernadores también tendrán que ir encontrando las personas, los lugares, los momentos para reconstruir o pensar el peronismo que viene después de este no triunfo o esta derrota a manos de Cambiemos. Y desde ahí pensar de qué manera ponemos no solamente los mejores hombres o quien mejor sintetiza al conjunto en los cargos partidarios, sino también empezar a pensar una vez que empiece la gestión del espacio Cambiemos, de qué manera podemos ser una fuerza electoral competitiva, conectada con la gente, reinterpretando las nuevas demandas y sobre todo marcando esa agenda que la gente votó hace pocos días que es la que vamos a seguir sosteniendo en los próximos años. ¿Y a la Presidenta Cristina? Yo creo que la Presidenta como todos, después de tanta intensidad de 12 años se merece la tranquilidad de ella misma reflexionar desde qué lugar se va a parar, dio señales muy claras, una militante política, una militante del peronismo que le corre energía y sangre en las venas. Tendrá el descanso necesario y cuando ella decida volverá al lugar que crea conveniente. Creo que todos los que hicieron mucho por la gente tienen posibilidad de seguir haciendo cosas por la gente. Soy también de los que creen que siempre está bueno que aparezcan nuevos liderazgos y nuevos emergentes para que complementen los que tienen experiencia con los nuevos liderazgos. Pero me parece que el peronismo en estos 10 años ha encontrado los lugares de unos y otros sin necesidad ni de pelea, con la tensión necesaria, pero sin romper un espacio heterogéneo, pero que ha tenido la armonía suficiente como para construir políticas públicas que, insisto, no son del Frente para la Victoria, son de los argentinos y eso es un valor que esta fuerza política ha sabido construir y esperemos que otras fuerzas políticas también tengan la capacidad de internalizar políticas públicas más allá de su partido político. Ahora, ¿y cómo queda la relación o en qué lugar crees que pueden seguir dos peronistas, o por lo menos que jugaron dentro del peronismo durante muchísimo tiempo, pero que, digamos, terminaron aportando al triunfo de Cambiemos, luego del Balotage, como Sergio Massa en la Provincia de Buenos Aires y de La Sota en Córdoba? Yo creo que el peronismo se debe, hay una charla, yo no tengo rencores, yo creo que la política siempre te da la oportunidad de reencontrarte en algún lugar, en la medida que tengamos objetivos comunes y que tengan que ver con la bandera de la inclusión, del desarrollo, del empleo, de los más pobres, de lo nacional. Yo digo, todos podemos estar y no estar y el peronismo es un movimiento lo suficientemente amplio y heterogéneo que permite que aquellos que queremos levantar las mismas banderas durante muchos años lo podamos hacer, a pesar de que hayamos jugado en coyunturas electorales. Pero tendrán que ser definiciones mucho más profundas y más estratégicas que tal vez no es el momento ahora, a días de que asuma un nuevo gobierno. Tal vez si el año que viene nos demos un debate y aquellos peronistas que nos sentimos de que a pesar de no haber estado juntos podamos pensar futuro juntos, lo hagamos. Si los objetivos, las ideas, los valores que vamos a defender no son los mismos, obviamente no nos vamos a juntar. Creo que en eso no hay que forzar ni en un sentido ni en otro, hay que tener la responsabilidad y la amplitud necesaria como para hacer lo que sea mejor para la gente y lo que sea mucho más genuino en términos de confianza electoral. Es decir, no descartás un posible diálogo dentro del peronismo con masa y de las otras. Yo creo que hay que hablar con todos, yo soy de los que creen que hay que hablar con todos, obviamente con los que quieren construir desde lo nacional, desde lo popular, desde el laburante, desde la inclusión, desde los más pobres, del peronismo. Si hay algo que ha hecho estos 12 años, ha levantado banderas muy claras. Hoy no se puede decir que no se sabe lo que pensamos, lo que decimos, lo que vamos a hacer. Fuimos hasta excesivamente claros en nuestra campaña si nos tildó de violentos, de duros, de decir cosas duras. Bueno, este es el peronismo. Los que quieran y crean que esto se puede profundizar, poner en una nueva etapa con nuevos actores, bienvenido sea, en la medida que suscribamos ideas y propuestas. Acá no es un problema de nombre. Yo creo que el peronismo es algo que no entiende que la construcción política es de nombres. Es una construcción de valores. Y los valores que defendemos, la ciudadanía los votó mayoritariamente no, pero de una manera significativa hace pocos días. Con lo cual, sobre esos valores estamos dispuestos a charlar con todo el mundo. Ahora, cuando decís, bueno, es necesaria una autocrítica y toda derrota implica la necesidad de una autocrítica. Si te hubieras, hacer autocrítica pública es prácticamente un escarnio que creo que se le exige muchas veces a los políticos, pero es muy difícil que esto suceda. Ahora, sí puede haber críticas o errores, que uno vea que se han cometido y que expliquen, o expliquen en parte, el triunfo del otro. Digamos, si tuvieses que hacer un, digamos, citar dos errores claves... Yo, para mí, el tema que fue clave, que lo vi muchos dirigentes de mi espacio, legisladores, ministros, nos enojamos con la realidad. Cuando la realidad nos empezó a mostrar señales amarillas, alertas de cosas que a la gente no le gustaban, ganancias, inflación, dificultades en las economías regionales, cuestiones de inseguridad, cuestiones de las que fueran. Había alertas, se decían, en vez de modificarlas, de tomarlas con seriedad, de tratar de transformarlas, de tomarlo, porque son señales de la gente, con lo cual la gente, si lo dice porque lo siente o porque lo vive, nos enojamos. Nos enojamos, lo ocultamos. Me parece que eso fue un error. Y el peronismo es algo que ha hecho siempre, es cuando está la realidad, la transforma. Y como decía el general Perón, la única verdad es la realidad, y la realidad te interpela. Y si te interpela en un sentido, modifiquémosla. Ahora, negar la realidad o enojarse con la realidad o con aquel que te muestra la realidad, más allá de los modos como lo planteé, me parece que ha sido parte de las cosas que nos llevaron a esta situación. Creo que hay que volver a aceptar la realidad como es, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Y cuando las cosas están mal, tomar nota y poder modificarlas. No hay que enojarse con la realidad. Y creo que en el último tiempo, lamentablemente, nos enojamos con la realidad. Ahora, ¿cómo crees que juegan o han jugado los medios de comunicación dominantes en la creencia mayoritaria de la sociedad? ¿Crees que tienen un rol importante, relativo? No, hoy claramente han tenido una política activa en contra del candidato Daniel Sciori, del Frente para la Victoria. Basta ver la tapa de todos los diarios de los últimos años, no de las últimas semanas, de los últimos años, de hacer operaciones, de jugar fuertemente. Me parece que ya no solamente son medios de información, sino son medios que hacen operaciones, concretas y claras. Algunas se comprueban, muchas no. Y creo que eso no está bueno. Me parece que si hay algo que ha traído o quiso traer la ley de medios, que tal vez habrá que pensar de qué manera se logra ese objetivo, es la diversidad de voces y que todos se puedan expresar. Y que también sincerar desde dónde habla cada uno. Ahora, desde dónde habla cada uno no significa tomar partido violentamente, mentir, difamar. Me parece que un medio de comunicación tiene que dar su opinión, tiene que tener su pertenencia, pero tiene que tratar de construir opinión ciudadana, no descalificación, no división, no agresión. Y creo que hay medios, sobre todo muchos periodistas, que en este último tiempo, esa grieta de los cuales ellos se quejaron fueron los fomentadores o los que más pusieron energía para que eso suceda. Y lamentablemente esta división electoral, que se ve casi por mitades, en eso creo que tiene mucha responsabilidad. Creo que la Argentina que viene, nadie tiene que arrear ninguna bandera, nadie tiene que dejar pensar lo que piensa, pero cada uno tenemos que tener un rol mucho más responsable a la hora, los dirigentes políticos de opinar, los periodistas de tomar una postura, los medios de comunicación de informar, porque tenemos que reconstruir un vínculo más sano entre los que pensamos diferente. No hace falta, porque uno piensa diferente, descalificarlo o agredirlo. Me parece que podemos debatir, discutir, disentir. Hoy te preguntaba fuera de cámara 6, 7, 8. Creo que es un error del gobierno de Macri levantar o evitar que en la TV pública esté un espacio que es absolutamente genuino en términos del pensamiento, porque lo dice alguien que estuvo con Daniel, que tal vez en muchos momentos hubo una mirada crítica. Y me parece que está bueno que exista ese espacio, porque es un espacio honesto en términos del pensamiento. Y que existan otros, pero hablan desde un lugar de honestidad. Yo creo que eso hay que empezar a reconstruirlo. Y en eso el espacio Cambiemos tendría que tener un imbral de tolerancia mayor al que está demostrando en estos primeros pasos. Ahora, ¿no crees que también en un momento Daniel Scioli fue durante mucho tiempo muy bien tratado por la prensa en general? Cuando él define su candidatura por el Frente para la Victoria, empieza así a sufrir directamente críticas que no lo habían tocado. En esto hubo un cambio que no previó Scioli en cuanto a los mismos periodistas, los mismos columnistas que lo elogiaban o no lo criticaban directamente, de pronto se ensañaron con Scioli. Porque yo creo que esos periodistas y esos columnistas y esos medios creían que Daniel Scioli era diferente. Y es el Daniel Scioli que defiende estas banderas, que se compromete con un proyecto político, que se compromete con los laburantes, que dice las cosas duramente o implacablemente en una campaña, que también tiene la capacidad de dialogar. Ahora, creo que esos periodistas lo que creían es que Daniel Scioli defienda a otros, a las corporaciones, que no tenga el compromiso con los más pobres, con los laburantes. Me parece que querían cambiar a la persona que no es. Entonces, creo que ahí está la decepción de ellos y esta saña que han tenido en el último tiempo de agraviar, de atacarlo y de tomar partido duramente. Me parece que los que tienen que aceptar es que nosotros pensemos diferente, que levantamos banderas diferentes a las que ellos levantan, que tenemos otra manera de entender la Argentina y entender el progreso de la gente. Y eso, digo, tiene que ser respetado de la misma manera de los que piensan diferente, que hay que gobernar para pocos o que hay que construir la teoría del derrame para que haya crecimiento en el país, más allá de si a la gente le sirve o no le sirve. Es otro pensamiento económico y político. Los dos son respetables, el nuestro está aprobado y tiene una inserción de 12 años con números concretos de beneficio a millones y millones de argentinos. El otro estuvo aprobado en los 90 y no nos fue muy bien. Esta nueva versión, veremos en qué termina. También lo que se ve desde los medios que han criticado mucho al kirchnerismo es un juego, digamos, en estos momentos como muy explícito de apuntar a la ruptura entre el kirchnerismo y el peronismo. Dividiendo aguas y diciendo, bueno, a ver, cómo sanean esta interna que es cierto que existió durante mucho tiempo. Y existe también la diversidad del Frente de la Victoria nunca nadie la negó. Siempre. Yo en cada lugar que hablo y hablamos decimos somos un espacio diverso que pensamos diferente pero que tenemos la capacidad de sintetizar políticas públicas para que le mejoren la vida a la gente. Esa diversidad permanente. Lo que no tiene que ver es la prevalencia de uno sobre otro. Creo que la mejor manera es que todos nos sintamos representados. Cuando el peronismo que es un movimiento absolutamente amplio y heterogéneo logra sintetizar esa diferencia en determinadas personas avanzamos. Cuando uno de los sectores es quien hegemoniza la conducción las ideas y los valores del peronismo empiezan los problemas. Y creo que en esta etapa lo que hay que lograr es nuevamente un equilibrio donde todos nos sintamos expresados sino lamentablemente los que no se sientan expresados van a buscar la atención. Pero creo que estamos todos a la altura de circunstancias como para entender que la mejor manera es la unidad en la diversidad. Y eso se hace como lo hicimos estos 12 años. Que ningún grupo prevalezca sobre el otro sino que los trabajadores los jóvenes las mujeres los abuelos los representantes de intendentes los gobernadores se sientan representados. Y así hemos hecho grandes cosas por la gente y así vamos a seguir avanzando. ¿Te imaginas volver a la elección directa para renovar las autoridades del PJ? Creo que hay que avanzar. Creo que una interna va a ser importante. No sé si la elección directa pero creo que la participación de una interna nacional que movilice y que nos dinamice como fuerza política nos va a permitir saldar diferencias que no podamos saldar muchas veces en una mesa o en un diálogo. Creo que no hay que tenerle temor a eso. Las PASO han mostrado que está bueno como herramienta electoral para la gente de Lima. Y creo que la vida partidaria del peronismo se merece interna porque con los lugares que han sucedido internos en los distritos o en la provincia de Buenos Aires eso siempre ha fortalecido obviamente internas que respetemos al otro que no haya descalificación pero creo que es un mecanismo que tenemos que utilizar mucho mejor sobre todo en una etapa donde uno es oposición. Bueno, vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque con Guido Lorenzino diputado provincial por el Frente para la Victoria. ¡Gracias!